La ablación de superficie, que también llamamos PRK, más frecuente llamamos PRK, es otro tipo de cirugía refractiva corneal que nos quita las dioptrias exactamente igual que el LASIK, pero que es una técnica un poquito diferente, en la que no se crea el flap, no hacemos el corte inicial de creación del flap, sino que directamente aplicamos el láser sobre la superficie de la córnea y eso tiene algunas ventajas, hay algunos pacientes en los que es necesario hacer una PRK porque tengan una córnea fina, una córnea un poquito irregular, porque hagan deportes de contacto, es decir, hay algunas indicaciones específicas para la PRK y por supuesto que en la clínica también hacemos ambas técnicas. La PRK, digamos que la parte más incómoda de la PRK es que la recuperación es más lenta, tenemos unos días de ciertas molestias, la recuperación visual es fluctuante, lleva algunas semanas el llegar a ver de manera correcta, perfecta, pero dependiendo del paciente elegimos LASIK o PRK, dependiendo de las características de cada paciente elegimos la mejor técnica para él.